Con el fin de acercar lo mejor del cine español al público argentino, se celebra la segunda edición de la muestra Espanoramas. Hasta aquí llegan las películas que, pese a haber protagonizado titulares en España, se presentan con dificultad en las salas argentinas y buscan en Espanoramas llamar la atención de las distribuidoras del país suramericano. Nacho Moralejo, coordinador de este festival, nos cuenta. Un interés muy grande del público argentino. Tenemos una fer a nivel de producciones, a nivel cultural, de hace mucho tiempo. Y ahora lo que intentamos es que haya también un avance en la parte comercial y que se estrene dentro del circuito comercial, al menos una parte de las películas que nosotros estamos proponiendo dentro de la muestra. Juan Duarte, consejero cultural de la Embajada Española que organiza esta muestra junto con Cooperación Española y los institutos de cine de ambos países, habla sobre lo que falta para que películas españolas den el salto a Argentina. Yo creo que lo que falta realmente es que los distribuidores de los dos países se sienten y que los agentes de ventas crucen el charco y vean que el que nuestro cine, el cine que se hace en España, tiene muchas cosas que decir también a la población argentina y no solamente a Argentina, yo te diría que a toda Latinoamérica. A este problema se le suma la rapidez de la piratería o incluso los acentos peninsulares, difíciles de comprender para los latinoamericanos, hasta el punto de que uno de los temas de debate es la incorporación de subtítulos a algunas cintas españolas. La apertura de este festival se hará el jueves con la actriz Ángela Molina como madrina de esta segunda edición que concluirá el próximo 24 de febrero.